Satélite es un negro orgulloso de su color de piel, de sus raíces, de su arte y de su música. Su pinta es un collage de lo que es y quiere representar siempre. El arte, en todas sus ramificaciones, pero surgido de una matriz, la inspiración. Es maestro en artes plásticas de la UDA, pero dice que nació artista, porque desde los cinco años siempre ha incorporado el trazo y la música en todo lo que hace, y esa forma de vida se le ha convertido en una advocación que él llama sateología. Explica que es una forma de vivir, de ver y de relacionarse con el universo, en la que todos cabemos. Todos tenemos un ritmo y todos nos mezclamos en una sincronía de personas, planetas, animales y cosas. Sí, en una sincronía como la que plasman este dibujo. Esta línea pertenece a la sateología. La sateología es la concentración de mi trabajo actual. Entonces, la puedes ver en los videos de satélite, en los diseños de las carátulas, de mi último trabajo musical, en tenis, en camisetas, en una gran cantidad de merchandising. Y es paradójico porque es el trabajo más sencillo que he hecho, pero definitivamente es el más característico de los últimos años. Nunca se para el trazo de la música. Y su música, la que suena, la que hace, tiene raíces africanas y negras, con sonora supremacía del rap, pero también la bicicleta es otra de sus pasiones. La música y, mejor dicho, yo nunca he separado la música de las visuales. Es una sola. Entonces, mis presentaciones musicales tienen mis gráficos, mis gráficos tienen mi música en letras. Por eso lo llamo sateología, porque yo no separo el arte. Yo entrego una sola pieza que en realidad es vida. Porque algunos lo llaman arte, yo lo llamo vida. Entonces, siempre está mezclado. Pero por fuera de esta casa estudio, Satélite también ha recorrido y plasmado sus trazos y sus gustos en el espacio urbano. Como lo hizo en la fachada de este famoso bailadero de salsa del occidente de Medellín. Dice que es un mural hecho con amor, colaborativo, porque participaron varios artistas que se le midieron a lo que él llama una ciclopintada, para rendirle tributo a la música antillana y agua. Y es un mural muy bonito, se llama La Energía. Y es un mural muy vibrante. Ya tiene más o menos cuatro años de haberse realizado y cada tanto julio el propietario de Zona Habana nos llama para renovarlo. Y cada que vamos a renovarlo, hacemos una fiesta. Y este mural, ubicado en unas cuadras arriba de las torres de Bomboná, tiene otras características, aunque trazos similares. Y ese mural es un collage. Yo también he tenido un asunto con mis pinturas y con mis gráficos, que en la manera de componer es muy al estilo del collage. Ese mural es hermoso porque tiene un sinnúmero de colores. La paleta de colores es ilimitada. Entonces también le tengo mucho amor a ese mural. Satélite vive del arte, pero no por necesidad, sino por convicción. Porque en ese mundo se ha movido desde que tiene noción, desde que se ofrecía para plasmar en la pared del salón de clases los logros anuales del grupo. Y se rodea de arte y de artistas, y quiere convertirlas a teología en una vivencia que inspire a otras personas en un camino que a él le ha permitido hacer una sincronía entre ritmos, líneas y viales. y se rodea de arte y de artistas con la ciudad de mayó labands del mar. ¡Suscríbete al canal! No, no, no! ¡Nos vemos! ¡I adorable!